Hoy tenemos una teja para reciclar. Seguro que te gustan este tipo de trabajos, ¿verdad? Bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de gesso o imprimación. Ya sabéis que la teja es de barro y es una superficie muy porosa, con lo cual absorbe mucha pintura. Así que para evitar esto, aplicamos el gesso. Puedes utilizar gesso comercial o gesso casero. En el canal tengo un vídeo donde te explico cómo hacer tu propio gesso casero de manera súper económica. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a decorar la teja. Hacemos un rulito con porcelana fría o porcelana fría casera o masa a das o arcilla, lo que tengáis. Y os vamos a pegar con cola blanca sobre la teja. Ponemos el rulito, medimos bien que nos cubra toda esta superficie y lo vamos a aplastar. Una vez lo hayamos aplanado por completo, vamos a hacer con una herramienta de modelar tipo cuchillo, voy a hacer muchas rajitas, muchas líneas. Hecho esto, ponemos cola en la parte de abajo de la teja para pegar un nuevo rulito de porcelana fría o pasta, la pasta que hayáis utilizado. Aplanamos bien con la mano, que quede bien planito y de nuevo con una herramienta tipo cuchillo de plástico vamos a ir haciendo líneas, muchas líneas, para simular que es un trozo de madera. Hecho esto, dejaremos secar la porcelana fría. Para hacer esto también podéis utilizar un cuchillo de cocina. El siguiente paso será pintar la porcelana fría con pintura negra. Puedes usar pintura acrílica o pintura a la tiza, lo que tengas. Es muy importante pintar toda la porcelana fría por los bordes, así que si manchamos un poco lo que es la teja, después repasaremos con pintura acrílica o pintura a la tiza de color blanco para que solamente quede pintado lo que es la zona de la porcelana fría. Como veis yo me he salido y ahora voy a pintar la teja con pintura a la tiza de color blanco para que solamente quede negro la porcelana fría y los bordes. Es importante que dejemos los bordes negros. Con el pincel seco y la pintura que me ha quedado de repasar los bordes de la teja voy a darle a la porcelana fría para resaltar las líneas que habíamos pintado de la forma que veis en la imagen. Muy poquita pintura y muy extendida con el resto de pintura que me ha quedado en el pincel. Fijaros que poquito. Simplemente para darle un poquito de brillo y de luz a lo que es la porcelana fría que está pintada de negra. Con pintura acrílica marrón voy a hacer lo mismo voy a dar pequeños toques con no mucha pintura sobre la zona donde está pintada de negro. Para esta zona vamos a hacer un efecto como si fuera madera. En las zonas donde hemos puesto blanco será madera más clara y las zonas que no tienen blanco será madera más oscura. Voy a pintar muy bien el borde para no salirme y dejar esa parte perfecta. Como veis en la otra zona donde está la porcelana fría hago lo mismo. Para el decoupage de este trabajo voy a utilizar esta bonita servilleta del conejito con la carretilla de flores. Corto un cuarto de la servilleta y quito las dos capas blancas de detrás y me quedo solamente con la capa decorada. Voy a medirla en la teja para ver la parte que tengo que cortar. ¿Veis? Me va a ocupar esto. Así que este trocito de arriba lo voy a recortar. En esta ocasión como veis he utilizado una tijera porque el corte va a quedar justo en el borde de la teja. Así que no tengo que preocuparme si se integra o no. Para hacer el decoupage voy a hacerlo de la siguiente forma. Aplicamos una buena capa de pegamento sobre la base de la teja. Lo extiendo muy bien para que no me queden grumos ni pegotes muy bien extendidos. Y ahora colocamos la servilleta que ya hemos medido y nos queda justa. La colocamos sobre el pegamento, sobre la zona donde está el pegamento. Con mucho cuidado ponemos una bolsa de plástico por encima y ajustamos la servilleta con la mano. Apretamos con la mano, podemos también ayudarnos de un pañito de algodón o un trocito de camiseta o simplemente con las manos. Levantamos el plástico y comprobamos que esté pegado por todas partes. Si veis que en alguna zona no está bien pegado volvéis a poner la bolsa de plástico y lo ajustáis de forma que quede perfecto. Vamos a rematar un poquito los bordes que han quedado secos con el pincel. Una vez hayamos comprobado que la servilleta está completamente pegada aplicaremos una capa de pegamento por encima de la servilleta. De esta forma aseguramos que se quede completamente pegada. Eso sí, el pincel muy mojadito de pegamento que no queremos romper la servilleta. Ya se ha secado el decoupage y ahora ese piquito de servilleta que me queda sobrante lo voy a eliminar con una lima de uñas. Paso la lima de uñas por el borde de la teja y la servilleta se irá desprendiendo muy fácilmente. Como podéis comprobar la servilleta tiene un tono verde en la zona de abajo así que con un poquito de verde voy a ir pintando como si fueran pequeñas hierbecitas. Me voy a ir metiendo dentro de la servilleta y a la vez voy a ir tapando esa zona que ha quedado en blanca porque la servilleta no la ha cubierto. Es decir, vamos a pintar o a simular que está en la hierba y con esa hierbecita vamos a tapar lo blanco. Podéis utilizar el tono que más se asemeje al fondo de la servilleta que estáis utilizando. Como veis, en este caso yo utilizo el verde porque la servilleta es verde por la parte de abajo y la zona que se me ha quedado más o menos sin cubrir es la de la parte de abajo. En este caso también podríamos aplicar un verde amarillento, un verde limón y mezclarlo con este verde pero yo no tengo ese color de pintura así es que voy a dejarlo así con el verde oscuro. La parte de atrás de la teja la voy a pintar con pintura acrílica de color marrón. Tú puedes ponerle el color que más te guste. Yo en este caso, bueno, como la parte, la zona de la madera le había dado de fondo este color marrón oscuro, pues aprovecho y continúo con el marrón oscuro. Pintamos lo que es la porcelana fría, los bordes traseros y la teja por detrás. Como ya os digo, podéis utilizar pintura acrílica o pintura latiza porque habíamos puesto previamente una base de gesso así que la capa de pintura de gesso va a hacer que no absorba tanta pintura y podamos utilizar una simple capa de pintura acrílica no es necesario aplicar dos bueno, si es un color muy clarito posiblemente sí pero con un marrón oscuro, simplemente con una capa se queda cubierto. Por curiosidad, ¿habéis pintado alguna vez sobre una teja de barro o algún tipo de vasija de cerámica de barro sin poner la capa de gesso? ¿Sabéis cómo queda la pintura? Semi-transparente y lo que es el barro absorbe toda la pintura dejadmelo en comentarios si eso os ha pasado alguna vez que no habéis puesto gesso y os ha quedado de esa forma. Con pintura metalizada de esta en crema color cobre voy a dar pequeños toques sobre la zona donde habíamos simulado la madera este color queda precioso y me recuerda a la madera tiene un brillito metálico pero a mí la verdad es que este efecto me gusta muchísimo si no tenéis este producto podéis utilizar pintura metalizada color cobre y la técnica del pincel seco muy muy poquita pintura y muy suavemente con el pincel le va a ir dando pequeños toques sin incidir en las ranuras ya me he venido arriba con el cobre y voy a decorar un poquito la parte de atrás hombre, esto es opcional porque realmente no se ve pero si en el caso que a lo mejor se vea la teja un poquito por el lateral que quede todo bien pintadito para terminar y una vez seca la pintura aplicaremos una capa de barniz como siempre te digo el tipo de barniz ya lo dejo a tu elección satinado, brillante, mate eso sí, el barniz protege nuestro trabajo de la humedad, de que se ponga amarillo y es muy importante finalizar con una capa de barniz y una vez seco el barniz aquí tenemos nuestro trabajo terminado fijaros que trabajo más sencillo más simple y el resultado tan bonito que tenemos espero que te haya gustado si es así déjame un comentario que me encanta leerlos darle like al vídeo y compártelo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas justo debajo del vídeo debajo pone mostrar más o una flechita pulsáis ahí y debajo tenéis toda la información y ya sin más me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos un beso enorme un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo